El Granada Club de Fútbol Club Barcelona Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder Marito, te voy a preguntar el peor penal que pateaste en tu carrera Sí, como no voy a acordar la final, final de la repugna Este es el equipo local A guardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario Y si quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo, ya veremos los casos adelante En pantalla, señoras y señores, tienen a las 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona ¿Puede ser un 4-3-3? ¿Falso 9? ¿Qué quiere que te diga? A mí me gusta que jueguen con mucho adelante ¿Estás de acuerdo Marito que la llegada de Johan Cruyff le dio un rumbo nuevo al Barcelona? No solamente como jugador, sino como técnico Yo diría que le dio un estilo, porque realmente lo que hizo Cruyff Teniendo muy buenos jugadores Impuso en el equipo ese toque Que lo ha caracterizado hasta el día de hoy Por eso yo creo que Si bien es cierto que el Barcelona ha tenido muy buenos equipos Esta es la norma que tuvieron desde ese momento hasta el día de hoy Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella Tiene oportunidad de cruzarla Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol Y va a terminar en la realidad de un disparo desviado Fíjate Fernando que atrás del arco ya no quedan palomas, eh Dejaba volteó toda Esta puede ser buena Memphis Busquets Ahí la tiene Jordi Alba Gran corte defensivo El gol Pase filtrado, quien recibe Atacada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores, esta jugada, esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario Extraordinario Lleve el córner al centro del área Ahí se viene Memphis Le va a pegar, le va a pegar Un maravilloso bloqueo El córner que llega al área Un cabezazo que termina en la mano del arquero Jorge Molina Un pase elegante con Klose Se va metiendo por el costado Jorge Molina Ahí va y le pega Tapa esa, atentos Jordi Alba No nos engañemos señores El pateador buscó Esa pelota que iba a destino a la red Pero En su camino Se encontró con las manos del arquero Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno, de cualquier manera Esa pelota no entró Otro reino con la pelota Ricky Puch ¡Puedes entrar! Tiro de esquina para el Barcelona Que quiere ponerse adelante ¡Vamos, vamos! Va la pelota desde el córner a la olla ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugas bien Es más fácil ganar Pero a veces sorpresas Señor director, por favor Otra vez las imágenes de este tipo de esquina ¿Así es? Y fíjate que ahí Fernando tenemos El final de esta jugada, eh Cabezazo impresionante Entretenido hasta ahora Aún así no estamos Hermosa barrida Ansu Fati Una patada alevosa Eso es para tarjeta roja Y eso que ya caminaban mal en este partido Una roja que hará inevitable la derrota Vamos a ver lo que pasa Todavía falta un poquito de partido No hay duda que lo van a intentar Pero lo veo bastante difícil Y está todo preparado para que se realice el cambio Ahora se viene un saque de meta ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está una vez más el gol que los ha puesto en ventaja Qué buen cabellazo, eh Lejos de la queda Hay tiempo y espacio para el centro A ver si lo empatan desde el corner Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar Tiro de esquina al centro del área Ahí va Terkega, lo tapó Preciso el balón atrás Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área Esta puede ser buena para la contra Era Fernando un golazo Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral Muy buena atajada este arquero Tiro de esquina justo al corazón del área Y ese cabezazo un poco más de puntería nada más Y esto habría terminado en gol Parece que fue mano MENFIS ¡Ahí ve el disparo! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Con esto! ¡Le sacan dos el rival! El gol que llega y con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza Bueno, por lo menos la tiene para si ve el colectivo Es que el te dice que no ve el desafío Es que el te dice que no ve el desafío ¡Gol del Barça! 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 ¡Y por ahora el gol está con el suicidio! ¡Gol del Barça! Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Ahí está, se me escapa Peruchet le terminó cayendo a Ter Stegen Fin del primer tiempo y por los cánticos del hinchada local Me parece que no le están cantando ninguna canción de amor al árbitro Esa tarjeta roja que sacó el árbitro ha enfadado mucho, mucho a la hinchada Pero señores, quedan 45 minutos todavía por delante Al segundo tiempo nos vamos ya el Barcelona dispuesto a continuar en ventaja Memphis Y le da nomás Excelente como tapa Jorge Molina Pase bastante peligroso Es bueno ese pase entrado Pelota al poste, pero ya la jugada había quedado invalidada Hay posición fuera de lugar Y la defensa actúa y frena este ataque inminente Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá Ojo con estas contras necesitan defensores Terminaron una contra fantástica con un gran gol La verdad que lo ejecutaron como nunca Ahí tenemos la repetición de un contragolpe A veces conviene la fuerza y a veces conviene la vida Este eligió lo primero La fuerza me dio la más de vida Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Sigue con la pelota Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego Ha llegado muy bien a robar la pelota Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Tapa bien Providencial cruce para atapar la pelota A ver si nos ponemos creativos Si hacemos algo más que no sea un tiro de esquina Van a mover el banco de suplentes para un cambio Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Ahí se viene Memphis Atento en el segundo palo Acá termina la jugada Ojo con este pase y ahora Abra saca de arco Muy buena esa entrada y se hace con la pelota Hermosa asistencia y peligro ¡Gol! 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 Habilidad atlética Pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para no parlo de contra Realmente Gran zancada Espectacular Toda la jugada en el final Termina con una alegría Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 Quedan 8 minutos por jugarse ¡Ay saque de banda perversa! Busquets Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Está bien Le sacan tarjeta amarilla Pero si le mostraba roja No se molestaba Le perdonó la vida el árbol Se animó a pegarle No le fue bien Con lo mal que ha atajado Hoy Mario es sorprendente Que tape algo La verdad Que decíamos Que en el desayuno No tenía que comer dulce de leche Oportunidad para Demelé Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario El córner que llega al área Se fue el peligro No pudo ser Entramos ya en el último minuto de juego Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Uy que mal pase dio Al término del partido Creo que queda clarísimo Los hinchas Están muy Pero muy bravos Bueno yo no sé Si funciona el resultado O qué Pero cuarto Por lo menos No es lindo Será interesante ver Como los medios Lo califican el día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Han tenido una nota Por encima del promedio Y bueno Fernando ¿Qué podemos decir? Ha creado muchas ocasiones Y también ha hecho un gol Y ha creado mucho peligro ¡Gracias!